Amigos del canal de YouTube de Handeerien, estamos aquí en el último ensayo con el grupo Antología que va a tener su presentación el 30 de octubre. Vamos a presentarles esta canción que es el Popurrí de Venus and Mars, después Rock Show y vamos a cerrar con Jet. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!